Gracias Rocío, señores son 11 de la mañana con 5 y hoy mi querido Metiche tenemos una gran invitada Porque tú la conoces muy bien porque la ves siempre los fines de semana en la salsoteca donde trabajas como animador Con nosotros, la gran Brunella Torpoto, bienvenida para este de Brunella Gracias Brunella, wow Cada día más power Bienvenida Brunella, por Dios, por favor, la espaldita Pero una buena ahí, una vueltita por favor Vamos a arrimar Por favor, ya El retón de estilizada está ella, da la vueltita, miren por favor Brunella, Brunella Torpoco que es hoy en día una de las salseras más representativas de nuestra salsa nacional Así es, Brunella, nos sentamos con tranquilidad para conversar, ahí ponemos un poquito esto para acá Y bueno, Brunella, hay muchas novedades en el mundo de la salsa, bueno, Daniela Darkura ha sido nominada para el Grammy Latino Yo sé que tiene todo el apoyo del gremio, del mundo de la salsa, quién sabe más adelante tú también puedas estar nominada al Grammy Latino porque en tu vida han pasado muchas cosas Bueno, sí, estamos contentos, en realidad no solo ellos sino todos los artistas, todos sus compañeros estamos contentos por ella Y por todos los artistas que están saliendo a representar el Perú, hay como cuatro nominados al Grammy, entonces para mí ya ellos son ganadores desde ya Entonces desearles a todos los mejores del mundo, que sigan su carrera, que sigan para adelante, ellos también han pasado obstáculos, todos, pero sin embargo siguen ahí y esta es la recompensa de su trabajo Ahí está Brunella Torpoco que nos acompaña esta mañana, ella es la dura de la salsa o la ronquita, ¿cuál te gusta más? La dura, la dura La dura de la salsa, ahí está Brunella, escúchame, ¿quién es tu modelo a seguir? ¿a quién te gustaría ser? porque recordemos que acaba de cumplir 25 añitos, ¿no? Sí, recién, recién Recuerdo cuando deciste popularísima, tenías 22 para 23, ya pasaron casi 3 años Tres añitos, tengo 3 añitos en esa carrera musical Bueno, yo vengo incursionando en la música, la gente sabe que me gusta la salsa, me encanta la salsa, en realidad todos los géneros, pero mi carrera la estoy, me estoy enfocando más en la salsa, ¿no? Como se dice, admiro y algún día espero quizá sacar lo bueno de 10 como Celia Cruz, me encanta la forma en que canta, una referente que para mí es una ídola de verdad Bien, Brunella, yo tengo la oportunidad de verte visto desde la crítica del Callao, ¿no? Es una de las orquestas por la cual pasaste Si tuvieras a la Brunella de hace 3, 4 años, ¿qué le dirías? Porque ha sido una transición importante y rápida también Sí, bueno, ¿no? Que ha sido de verdad, cada proceso que ha dado ha sido por algo, ¿no? Las cosas pasan por algo No ha sido fácil, pero aquí estamos en la lucha, en esta lucha constante Y seguimos para adelante, no hay, no hay que mirar para atrás, sino que hay que seguir trabajando y seguir esforzándose para lograr ese sueño Para atrás ni para tomar impulso Nada, nada, así para adelante Brunella, a ver, ¿con quién te gustaría hacer un dueto o fit, como le llaman? Porque tú sabes que eso está muy común también, no solo en el mundo de las artes, sino en el reggaetón, en las baladas De repente alguien en especial que tú sientas si con este cantante o esta cantante yo la hago, ¿no? En realidad, bueno, no me gusta, como se dice, incomodar a mis compañeros ni nada Pero hay un tema, hay un tema que me encanta, que se llama La Tirana, que es de La Lupe Ah, La Lupe es mexicana, ¿no? La Tirana, es así también en la época de Celia Cruz La Tirana es un tema muy bonito que lo cantó la India también Entonces yo buscando, buscando, ese tema ya lo tenía hace muchos años Entonces quisiera grabar ese tema con la India, que se llama La Tirana Es muy bonito ¿Y lo podrías cantar un poquito de repente de La Tirana? A ver Según tu punto de vista, yo soy la mala, vampireza en tu novela, la gran tirana Cada cual en este mundo, cuenta el cuento a su manera Y lo hace ver de ese modo, en la vista de cualquiera Desencadenas... Oye, es muy bonito de verdad Esperemos que cuando lo hagas, hagamos el lanzamiento oficial aquí en Préndete Si Dios lo permite, claro que sí Solo un detallito Brunela, hay mucha gente que de repente cuando no te conocían personalmente No te conocían como eras y escuchaban tu voz Pensaban, en particular, yo pensaba que era una mujer de 40, 45 años Por el tono de tu voz Ha habido gente que te ha dicho, no pensé que eras así, una jovencita menudita Sí, sí, hay mucha gente que me ha dicho que no, mi voz no concorda con... Por el tamaño, por el tamaño En verdad tienes un talentazo, una voz espectacular He tenido la oportunidad de presentarla en los escenarios Y no saben la vibra, la vibra que se vive con todo su equipo Si te escuché en el verano en vivo también Brunela, escúchame, ¿tendrás alguna cábala, un tic, algo que tu preparación antes de salir al escenario? Pero, espera, espera, no nos respondan, no nos respondan Anda pensando, anda pensando porque nos separamos dos minutos Y regresamos aquí, la gran Brunela Torfoco, la luna de la salsa, está en frente Ya volvemos Dejaba una pregunta en el aire acá con la gran Brunela ¿Qué es lo que hace antes de subir al escenario, Brunela? ¿Tienes algún ritual, algo que quieras comentarnos? Bueno, antes de subir al escenario yo creo que todos los cantantes calentamos Para poder calentar la voz, ¿no? Y bueno, me persino y le pido a Dios que todo salga muy bien Porque he tenido ocasiones en que me han pasado cositas Y bueno, entonces siempre me... Ahora, Brunela, por ejemplo, antes de un concierto, por ejemplo Tienes que salir de tu casa a 11 de la noche para la serie de conciertos que hay Y si duermes mucho rato antes de salir a Ponte 11 de la noche hacia el concierto ¿La voz cambia de repente si duermes unas 2, 3 horas antes de salir? ¿Hay algo como que te cambia o te da más fuerza de repente? No, no, claro, sí, como dicen todos, no sé, tú duermes, se te apaga la voz, se te duerme Entonces tienes que, por eso, calentar también Yo me levanto todos los días con la voz de cobrador del chama Ahora, ¿tomas algún traguito, un pizquito, algo, un roncito? ¿Te guinita? No, 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 nada Agua Ahora, hay una pregunta que todo el mundo se hace, que todo el Perú está pendiente por querer saber 11 de la mañana con 17, así es mi querido Zeus ¿Quieren saber cómo le va en el corazón, en el amor a la gran Brunela Torpoco? Por favor Bueno, ¿cómo me escuchas tú en las presentaciones, mis frases? No sé Bueno, yo había mencionado que Brunela tiene un diferencial en la característica De que antes que pueda cantar una canción, siempre da mensajes motivadores para todas las chicas A ver, ¿cómo qué mensaje, por ejemplo? Intentiva Pero fue algo en el horario, cuidado Suave, claro Ah, claro, para las 11 y 18 Recién es, estamos tempranito, entonces Por ejemplo, si tuvieras que dedicarle una canción así a un hombre, así, de esos malos Una frasecita nomás Una frasecita Chiquitita No se puede amar a dos, pero sí se puede amar a tres Ah Ah, esa está buena Estima, creo que esa fue para ti No, esa es una frase de Brunela, por favor Primera, ¿cómo te venga el amor? Cuéntanos Bueno, muy bien, ya tengo cuatro años y medio en relación con mi pareja Venimos trabajando juntos desde el primer día En realidad, él ha sido mi apoyo Mucha gente no lo sabe, pero desde que empezamos Él ha sido como que el 70 Bueno, hay los dos en realidad, 50-50 Él ha sido el que me ha incentivado El que me puso en este camino Me ha ayudado en todo Y en realidad, no hay que denigrar el trabajo de alguien también Mucha gente no lo sabe, pero yo lo sé Entonces, yo rescato mucho de él Luis se llama mi pareja Y hace el nombre Ay, ahora ya dice el nombre Muy bueno, muy bueno Es que está enamorada Antes que lo soltaba Está enamorada Yo lo conozco Y es un excelente músico también Sí, sí, sí Es bravísimo en lo que hace Muy bueno Y no me quejo de nada Es muy buena persona Es atento contigo ¿Cuánto tiempo ya van? Cuatro años y medio Mira, pues se le ve ahora Es la primera vez que le escucho hablar de su pareja Pero los ojos brillando Ustedes conviven ya O sea, yo en realidad, como te digo No tengo por qué quejarme de nada Porque soy una persona muy buena Y me siento feliz, pues Porque tengo una persona muy buena a mi lado Que me comprende, me ayuda En todo, así que nada No me quejo, no me quejo Un ratito, Brunella ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa, chiquito? ¿Qué tienes? No me digas que tú querías tu oportunidad con Brunella Y la perdiste No, él es mi amigo Yo lo conozco de año, ¿no? Yo, este, algún momento haré lo que alguien hable así de mí Ay, el otro Oye Ah, no, no más allá No más allá Brunella, ¿y qué sorpresa te hizo por tu cumpleaños? Por tus 25 años Tu novio Hoy Él me estuvo, él me consiguió todo También estuvo a cargo de las orquestas De los locales O sea, en todo me ayudó Él se encargó de todo Con alcohol Qué bonito Me ayudó en realidad Me cuidó Él ni siquiera Ese día no tomó ni una Vos te trago por cuidar No me tomaste mi cumpleaños Brunella Porque no te hago tomando Sí Oye, la pasé súper Aquí es lo que Brunella no ha dicho Por ejemplo Brunella le gusta la salsa Ah, ya Canta salsa Pero también Como yo Porque ahí tenemos algo en común Le gusta su chicharrón Oh, oh Claro Por favor Yo contraté O sea Contraté orquestas No contraté, no Vinieron orquestas de salsa Ajá Y yo dije No, a las 4 de la mañana Quiero mi cumbia Mi chicha ¿Y a quién te llevaron? Y ahí Bueno, este La primerísima Pedí la primerísima ¡Eso! Acá también lo tuvimos Lo tuvimos a nadie Y ya Uy, no Ese Cervecero, Dios mío No fue Ese no fue cumpleaños ¿Cómo es una trampa? No, imagínate No hemos quedado Hasta las 5 de la mañana ¿Verdad? Al día siguiente No cantaba Ya no, no, no Es su cumpleaños Tenía que descansar En el trabajo No es su cumpleaños Por favor, tranquilo Me fui a comer Mi cevichito De conchas negras Al callado ¡Qué rico! Brunella Ahora Ya ahorita estás A nivel nacional Ya estás También en la internacionalización Estás saliendo al extranjero A presentarte ¿Qué es lo que te falta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Tu meta? En sí Tengo esa espina De verdad Que quiero Que quiero hasta O sea, quiero cumplir Ese sueño De poder tener mi álbum Con canciones propias Ya estoy en ese proceso Es un proceso Muy largo Y muy O sea Porque usualmente Son como 12 canciones Son 12 canciones Es complicado Es complicado Y demora Y demora De verdad No es que se hace De un día para otro O de un año No, no, no Eso toma su proceso Aparte que yo también Recién tengo poco tiempo En la música Entonces estoy como que Tratando también De aprovechar cada paso Que doy Cada oportunidad Y mucho se habla De la voz De los cantantes Sobre todo De los de salsa En muchas oportunidades Hemos visto Que varios artistas Ya que están consolidados En la salsa peruana Han tenido Una decadencia En la voz Ya no está tan potente No está como antes ¿Tú cómo cuidas Esta herramienta Tan importante De tu trabajo Que es tu garganta Tu voz? Sí Tienes mucha razón Hay mucha gente Que me ha escrito En mi canal de YouTube Me dice Brunela Ya no cantas como antes Ya no está esa voz ronquita O sea El peso de mi voz está Pero de repente Ese ronquido Seguido que hacía antes Ya no está ¿Por qué? Porque he venido también Incursionando en clases de canto Todo eso Entonces yo Como siempre les he dicho Yo siempre Contándoles a todos La gente Para que sepa la verdad Yo cuando empecé Yo era O sea Cantaba aficionadamente Pero no tenía La escuela En la escuela En realidad ¿Desde qué edad iniciaste ese? Desde los 15 años Yo recién he venido A tener clases de canto Con mi profesora Isabel Iñigo Hace como Un año por ahí Lo máximo con Isabel Iñigo Ahora La gente Después de haberte escuchado Han salido Otras cantantes Bueno Que también Pareciera como que No sé si quisieran Imitar ese tipo de voz O que también Tienen esa voz Pero se ha vuelto Como que una tendencia El tipo de tu El tono El tono se dice De tu voz ¿No Brunela? Si esa voz Esa voz grave Esa voz Con ese ronquido En realidad Yo he escuchado Referencias De cantantes antiguas Entonces Siempre saco Lo bueno De un poquito De cada uno Y me encanta Ese estilo Es por eso Que lo hago Ahora Brunela ¿Tú sientes Que hay rivalidad En el género femenino En la salsa? ¿Sientes que la rivalidad De Daniela Darkour La rivalidad Que existe Con Yajaira Plasencia Y otras cantantes Porque si bien es cierto La salsa peruana Hoy La representan Las voces femeninas ¿Sientes tú Que hay esa rivalidad? ¿Sientes que debería ser La salsa un poco más unida? En realidad O sea Tú me dices eso Y yo digo ¿Qué? No hay Hermano Ese día hemos tonido Todas juntas No es rivalidad No hay Es competencia También Una competencia sana Me imagino Es un poco de picazón También a la situación Yo creo que la gente Lo ha dado a ver así Pero en realidad No hay nada Ni siquiera competencia Porque O sea Yo no tengo por qué Competir con Yajaira Con Daniela Ni ellas conmigo Porque cada quien Tiene un estilo diferente Si tú ves Amy canta salsa romántica Yajaira canta salsa urbana Con Urbano Yo salsa dulce Con Paula Arias Por ejemplo Ellos también canta salsa Y timba O sea No hay competencia Aquí cada quien Tiene lo suyo Hay público para todo Para todo Ahora tú eres una persona Muy sincera Como siempre lo has dicho Y yo vi en un programa Espectáculos Donde contaste también Sobre algunos tratamientos Que te habías hecho En el cuerpo Y no lo niegas No te da roche Los retoquitos No, ¿para qué? Pues si yo Oye Si yo tengo mis videos Ahí antaños Antiguos Ahí que voy a La que no se acuerda La que puede Puede pues La que puede No, pues Él no Me dice Que en la orquesta Pasada que yo estaba Mis videos están ahí En YouTube Entonces que me van a ver Brunella ¿Qué te has hecho? No, eso me lo ha dado Dios Era un filtro Le va muy bonito Con su cuerpo Su forma Su figura En verdad Felicitaciones Y qué bueno que lo digas Porque hay personas Que no lo dicen Sí, sí Bueno, no sé por qué De repente Porque sea por No sé Temor Que la gente de repente Te pueda decir No, pero si tú estás superando Yo he contado a todo el mundo Que me he operado Y a mí A mí, bueno En realidad la gente Nunca me ha dicho No, que Poquetazo Pero no Al contrario No, pero se le ve bien Se le ve bien Re Yo creo que Mientras uno más sincera sea La gente más te quiere Y sabe que eres Exacto Pero por supuesto Ahora Una cara Luego de tu lanzamiento Como artista Como solista Y una gran artista Por cierto Hay mucha gente Y muchas chicas Que quieren ser una Brunela Torpoco Quieren ser una viajadera Quieren ser una Daniela Arcour ¿Tú qué le dirías A todas esas chicas Que quieren cantar Que quieren incursionar En la salsa Un segundito Para que lo responda Luego Porque tengo un consejo Sala Porque Stewart Le dejó una pregunta A la regia De Brunela Torpoco Estaba acá relajado Conversando con Brunela Porque estábamos conversando Con Brunela Estábamos chileando Estábamos chileando Bien Le había hecho la pregunta Porque muchas personas Muchas chicas Están tomando el ejemplo De Brunela Quieren lanzarse en la música Quieren ser solistas Quieren ser cantantes de salsa ¿Y qué le recomendarías? ¿Cuál es el consejo Que le darías A estos nuevos talentos? Bueno Ay, espera Espérate, espérate, espérate Es que La verdad que Quiero que Brunela responda Pero vamos a hacer Una pequeña pausa Una pequeña pausa Nada más Brunela Tú te quedas acá Con nosotros Porque tienes que cantar Nos paramos a bailar Por favor Vamos a pararnos un ratito Hay que dejar un poco de intriga Después del corte Le responde Brunela Por teleticket ¡Guau, el gran compo! Brunela Y nos quedamos un poco Con la pregunta ¿Cuál es el consejo Que le darías A todas estas chicas nuevas Que quieren consultarle La salsa Y quieren ser cantantes? Bueno Nada Que sigan con su carrera Déjanle Bueno Mucha disciplina Mucho esfuerzo Perseverancia Y tranquilas Que pueden haber 50 mil caídas Pero A la siguiente Va a ser la levantada Y nada Todo llega a su momento Y nada Les deseo lo mejor De todo corazón De parte De la próxima Muchísimas gracias Brunela Torpoco La dura de la salsa Y nos vemos En otra próxima oportunidad Gracias Brunela Mucho séptimo Gracias a todos Y Rocío Tiene algo bonito Para esta